¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Hola, amigos! ¡Fueros les vamos a enseñar a hacer unas paletas de hielo de manjitos con chamón! ¡Muy ricas y sabrosas! ¡Son como mangoladas! ¡Sí! Para comer ahorita que está haciendo... Bueno, para un antojito... Ahorita que está haciendo calor... ...y mil santas... Siempre como amigos, o ustedes se lo comen con su familia, una paletita, no es resistente. Los ingredientes es mango, los limones, chamoy, miguelito, agua limpia, sal, azúcar, moldes, o vasitos, y palitos de madera. El mango se va a pelar y lo vamos a poner en la licuadora. La cantidad de mango son dos tazas o cuatro mangos medianos. Vamos a poner también las dos tazas de agua. También se le va a poner la taza de azúcar. El jugo de los dos limones. La pizca de sal. Y ya lo vamos a licuar. Primero le vamos a poner miguelito. Es una cucharada, o es al gusto. también le vamos a poner chamoy. y cuadritos de mango. Agarran dos mangos y los hacen así en cuadritos, para que los usen para ponérselos. y ya después le vamos a poner el mango que licuamos. que es como pulpita ya después le vamos a poner otra vez miguelito chamoy y cuadritos de mango y ya le ponemos su palito de madera estos palitos los piden así de palito para paleta y también lo pueden hacer en sus vasitos y es el gusto de cada quien si que tengan sus moldes acuérdense es miguelito primero después tantito chamoy inclusive le pueden poner hasta un tamarindo ahí este mango picado así picado rositos ya le ponen si gustan con más este mango ya le ponen la pulpita que hicieron y ahorita que esta haciendo calor se antoja que sabe muy ricas y viendo sus novelas y también lo bueno es que es limpio osea ustedes lo hacen lo van a hacer limpio nada de que se vayan a enfermar y eso así que lo van a hacer con agua sucia así que lo van a hacer con agua sucia y no ustedes lo hacen ya le puse esa cantidad pero lo pueden llenar y atrás le ponen miguelito otra vez tantito chamoy y relacitos de mango ya se esperan a que se medio cuaje para que le pongan un palito y que luego no se queda derecho vean ahorita ya quedó bien vean como hay pulpita y ponen así sus palitos ahorita le voy a poner el mango nomás que no le he picado y ya ya al ratito que este se las mostramos si y aquí quedaron nuestras palititas de mango con sabor muy ricas y sabrosas de hielo muy sabrosisimas ahorita que esta haciendo calor de limonio y come palitas de mango con chamoy muy ricas y aquí ya está la mordió Lucas y es que estamos muy riquísimas y recuerden que lo hago con mucho mucho amor y sabrosito para ustedes buen provechito y sabrosis palititas muy ricas de mango ahorita que esta barata el mango tiene un antojito muy fresco y y y y y y y y ¡Gracias!